Animales nivales de la isla ártica de Brangel. En la misma isla conviven las morsas, osos polares, bueyes almizcleros, una especie muy característica de zorro ártico y el búho nival. Aquí tenemos al zorro ártico con un huevo en la boca que roba de los nidos que hay en la línea costera de la isla. Primero el sistema que tiene es espantar a los pájaros que guardan y empollan su nido y una vez que los ha espantado, pues coge y roba los huevos. Esos huevos se los lleva a alguna zona cercana donde él tiene su descendencia y ahí los abriga con nieve hasta que los necesita y se los da a sus cachorros. La forma que tiene de espantar a los ánsares que están cuidando sus polluelos en el nido es, aquí lo vemos, a base de empezar a emitir ladridos hasta que les hace levantar el vuelo. Una vez levantado, pues ya está, le roba sus huevos y los lleva, los entierra además en la zona donde él prácticamente está viviendo con sus cachorros y los almacena allí hasta que sus cachorros los van necesitando. Los cachorros se pasan prácticamente el resto del día, que no están comiendo, jugando entre ellos y aquí lo vemos uno de ellos que está simplemente con un detrito de alguna cacería que le han llevado sus progenitores, la eleva al cielo, luego le da con las patas, la morrea de nuevo y así prácticamente se tira todo el día. Un animal que normalmente no está en las zonas estas árticas es el búho nival. El búho nival se encuentra ahí prácticamente, las características son casi casi las mismas que los búhos que conocemos en un territorio exento de nieve. Lo único que pasa es que además han desarrollado la habilidad de estar y aterrizar en el agua, las gélidas aguas de esa isla ártica y con las alas se impulsan hasta llegar a una zona donde puedan salir a superficie. Ahí ya se empinan al litoral y vuelven a estar andando por ahí hasta que encuentran bueno, pues otro recurso para comer. Los osos polares en la playa muy pizarrosa y con muchos detritos orgánicos proliferan una colonia amplísima de osos polares. Su color no es tan blanco como los del polo norte, pero es un color así un poco más marrón y se juntan así como colonias de 25, de 20, 25, 30 osos polares. Es curioso que se agrupan en las zonas donde baten las olas para atrapar los pescados pequeños que las olas traen a la orilla. Cuando se han atiborrado los que hay en la zona primera de playa, se vuelven a la parte de atrás de esa playa pizarrosa, descansan mientras el resto siguen comiendo. Sigo comiendo y además con mucho éxito. Ahí en esa zona donde los vemos hay un fuerte oleaje y bate a los peces pequeños, los bate hacia la arena, momento en que ellos aprovechan para cogerlos. Además tampoco desdeñan la comida que les llega por otra vía. Aquí vemos que están comiendo a una morsa que ha llegado también a esa playa, pero ha llegado no viva, sino esta ya llegó muerta y ellos lo que aprovechan es también la carroña para alimentarse. No hay ninguna especie de peleas por esa carne, al contrario, se cogen y prácticamente toda la colonia van ordenados y van comiendo de la morsa que vemos aquí en este caso hasta sentirse saturados. Los osos polares no solamente están en este litoral, en estas playas larguísimas, de más de un kilómetro, 700 metros, sino que también están en el interior de la isla. Aquí vemos tres ejemplares que van buscando algo de caza, aunque realmente es muy poco abundante. Y las presas que cogen en la playa de pescado y esas historias que ellos se van buscando son su fuente principal de alimentación. Las morsas, aunque están en esta playa, pero su hábitat no es el mismo que el de los osos polares. Por eso se mantienen bastante alejados de la zona donde los osos polares van a alimentarse. Hay también muchos morsas, bastantes, con unos largos cuernos, como vemos aquí. La vida en ese litoral es plácida porque prácticamente no tienen depredadores. Fuera de los osos polares no tienen prácticamente ningún depredador. Entonces, sus colonias van aumentando cada año. Los bueyes almizcleros, aquí vemos dos que están en posición de lucha para dirimirse su territorio y, por tanto, las hembras. Arman una batalla entre ellos, una batalla que no es cruenta porque ahora veremos los cuernos que tienen. Los cuernos los tienen un poco protegiendo los ojos y en la zona casi casi ya media de la cabeza de forma que en sus peleas prácticamente no se llegan a herir con ellos porque no avanzan más de la mitad de la cara de cada uno de estos bueyes. Más bien, las peleas se dirimen porque uno de ellos se abandona por los cabezazos que se suelen dar en estas luchas. Normalmente no hay muertos en estas contiendas entre ellos. El buey que ha salido vencedor pues se ocupa de las hembras que él desea tener en su territorio. Aquí vemos bien las caras de los bueyes almizcleros. El cuerno como le sale hacia abajo y más bien es de protección de protección de la zona de los ojos y de la cara pero no para ataque, digamos. ¡Gracias! 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 Este es el canal Yufan Manía Si quieres puedes suscribirte ¡Gracias por hacerlo! ¡Gracias!